Esta fruta es conocida con diversos nombres, tales como pitalia, picajón, yaurero y dragon fruit. Esta fruta es muy refrescante, además de que en el aspecto nutricional es una gran fuente de antioxidantes naturales. Contiene vitamina C. Entre sus propiedades también destaca su contenido de captina que contribuye a relajar el sistema nervioso. Además, cuenta con vitamina B2, vital para la producción de glóbulos rojos. Posee aroma y sabor muy dulce, aportándonos muchas propiedades nutricionales. Es una fruta exótica, la cual del cactus que proviene se caracteriza por florecer solamente en la noche. Y crece en ambientes tropicales y subtropicales secos, teniendo diferentes colores tanto por fuera como por dentro. Como les dije que contiene vitamina C y D, también contiene minerales como fósforo, calcio y hierro. Fenoles que dan el color de la fruta y tienen acción antioxidante. También contiene captina. Poca proteína vegetal. Y el contenido de grasas prácticamente nulo. Tiene un alto contenido de fibra y bajo aporte calórico. Se puede consumir en licuados, pasteles y helados, en ensaladas de frutas y sola como fruta fresca. Contiene pequeñas cantidades de carbohidratos. Por todo su contenido nos brinda múltiples beneficios. Siendo muy beneficiosa para la pitaya o dragon fruit, que es lo mismo que la fruta.